Y hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy el Thiago Gamer y estamos aquí con un nuevo video para este canal Que bueno que estás aquí, que bueno que te animaste, dale click a uno de mis videos Y bueno chicos, pues en esta ocasión por acá les traigo el complemento de Lucky Block Lucky Block ya se me olvidó el nombre, pero bueno, total es de Lucky Block para todo mundo de Minecraft o Minecraft Pocket o Bedrock Edition Y bueno chicos, no sé si recuerdan, pero hace aproximadamente dos meses, tres mesesitos que les había traído ese complemento Pero a diferencia de ese complemento, este complemento nos añade diferentes tipos de Lucky Block Bueno, no diferentes, sino que varía en el diseño y bueno, aparte del diseño nos dropea mejores cosas Bueno, si mal no recuerdo, nos pueden tocar diferentes cosas, bueno eso es lógico, ¿No? Pero nos añade así como que mobs y más cosas como otros mobs que nos añade el complemento Y bueno chicos, aparte de eso también nos agrega una armadura super épica Que bueno, tal vez la estarán viendo en la miniatura Y todo, absolutamente todo que se los mostraré a continuación en la review Que haré a continuación sobre el lado no complemento Como siempre, el link de descarga de este complemento Te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video Por si te interesa o bueno, te gustó este maravilloso complemento Y quieres ir a descargarlo Igualmente los créditos de este maravilloso creador Ya que en serio hacen un buen trabajo haciendo estos addons Y ayudan mucho para los que quieren unos addons, etc Pero bueno, si eres nuevo aquí por el canal Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno U otro video que suba Ya que también al momento de suscribirte Estarás obteniendo beneficios Como modos de arquitectura de mapas Y todo, absolutamente todo Para tu Minecraft Book It o Bedrock Edition Como le quieras decir Y sin nada más que decir ¡Comencemos! Y bueno amigos, ya estamos aquí Con la respectiva review De este maravilloso, increíble complemento Pero antes de continuar Les recuerdo activar las funcionalidades O funciones de creador De modo de juego experimental, perdón Para que así no tengas ningún tipo de problema O algo por el estilo con este complemento Y bueno chicos, pues este Lamentablemente no contamos con un crafteo de los Lucky Blocks Pero contamos con un comando Que se los estaré poniendo aquí En barra baja Bueno, no sé si es barra baja O no sé cómo se llame esta letra Esta, esta Que están viendo a continuación No sé cómo se llame Si alguien sabe Coméntenmelo por favor Bueno, le ponemos Esa barrita Give Arroba Este es el arroba Una P Y bueno, ponemos Lucky Lucky Ok, aquí está Una vez poniendo Lucky Aquí nos aparecerán Todos los Lucky Blocks El Lucky Block Big El Lucky Block Blue El Dark El Green El Lucky Block El Amarillo La Armadura Que ahorita se la estaré mostrando Y el Crafteo El Lucky Block Que vendrá siendo el de Arcoiris El Pink El Purple El Rainbow Y por último El Red Que vendrá siendo el Rojo Bueno, vamos a poner a uno Nada más para que comprueben Que si es cierto Y si funciona Vamos a poner Red Ok, Red Barra baja Lucky Lucky Barra baja Block En Block Ahí está Y como podemos ver Ya el comando Nos añadió Este Lo que vendrá siendo O nos añadió En nuestro inventario El Lucky Block Rojo Y bueno chicos Vamos a probar Uno por uno No puse todo Debido al tiempo O al poco tiempo Que tengo Así que no va a probar Todos En Ay Dios Se me olvidó Que estaba en supervivencia Pero bueno Vamos a probar El de Arcoiris Que es uno de los más bonitos Que a mí en lo particular Me gustó bastante Este Este Lucky Block De Arcoiris Déjenmelo equipo Aquí está Ok Vamos a ponerlo De este lado Según yo Y lo que leí Lo poco que leí De la página Pues este nos añade Diferentes cosas Depende de lo que te toca A ver Vamos a romperlo Y oh my god Miren los que nos dio El Lucky Block De Ay Dios Se me olvidan los nombres El de Arcoiris Nos dio minerales Y armaduras Para equiparnos En nuestro mundo De supervivencia Y bueno chicos Pues este complemento Está en versión beta Así que próximamente Sacarán actualizaciones Y bueno Tal vez ya Añaden un crafteo Ya si tú lo quieres checar Pues tú lo checarías Y bueno chicos Los demás Este Lucky Blocks De colores Vendrían haciendo lo mismo El Lucky Block De rojo Vendrían haciendo igual Que el morado Igualmente Perdón Que el verde Igualmente que el azul Igualmente que el amarillo Etcétera Vamos a ponernos uno Para referencia Déjenme lo pongo aquí Ok Miren nada más Que bonito diseño Del Lucky Block A mi en lo particular Me gustó bastante El diseño que tiene Pero bueno Vamos a romperlo Ok Y oh my god Me está dando buenas cosas No sé si ahora Ando de buena suerte O no sé Que esté pasando Eh bueno Vamos a ponernos ahora El de Lucky Block Este normal Ok Vamos a romperlo De este lado Primero déjenme quito Estas cosas que me extorban Me extorban Perdón A ver déjenme las quito Todas Todas Ok Ok Eh Vamos a ponerlo De este lado De este lado Y ya Ok Ya estoy Ahora si Libremente Ya tengo más Almacenamiento Vamos a romper El Lucky Block Y oh my god En serio Que ando de suerte Nos dio Más minerales Y bueno chicos Para no alargar mucho el video Pues así vendrá Haciendo lo mismo Con el Lucky Block Déjenme quito Todas estas cosas Nos añade Una armadura De Lucky Block Ay perdón Que me salí Esta armadura Muy bonita Excelente De Lucky Block No sé Bueno es un mineral Que ahorita se los estaré mostrando Este mineral Eh Donde está Donde está El mineral Mineral Aquí está Ok Este mineral Lo puedes encontrar En los Lucky Blocks Que tú rompas No sé Si tú rompes este Puedes dar la casualidad De que te dé Este mineral Para que con este mineral Puedas hacer Esta bella armadura Y también Puedes encantarla No sé Creo que es con la Lapis Lazuri No me acuerdo muy bien Y bueno También aparte de eso Nos añade Espadas De Lucky Block Que tienen 15 de daño Bueno ya varía Bueno nada más Tenemos espada No tenemos hacha Ni nada Tenemos una espada Muy bonita Que también Tiene un bonito diseño De arcoiris Eh Y creo que ya son Todas las cosas También nos añade Esta pala Que vendrá Haciendo No sé Para que sirva Exactamente Ah Miren nada más Que oh my god No sabía de esta función No había leído De este Oh dios 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 ¿Qué pasó WTF No 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 Returbio No 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 Me está causando lag No 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 Si hubiera sabido De esto No hubiera hecho Nada de esto Oh my god Esta super varita Es mega poderosa Así que tengan cuidado Para no la vayan a utilizar Porque es muy poderosa Dejenme paso De este lado Ok Y pues nada chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado O servido O se quieren instalar Este complemento Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya se los había repetido No olvides dejarme Tu poderosísimo like Que me ayudas demasiado Y compartir este video Con todos tus amigos Para que puedan obtener Este complemento Y pues nada chicos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós